Bienvenidos a la Universidad Mariano Galdés. Ingresa a tu plataforma. Ingresa a efectuar pagos y generar formularios. Ingresa a generación de formulario de pago. Ingresa a talonarios de pago. Ingresa tus datos. Ingresa a efectuar pagos y generar formularios. Descarga tu formulario en generar talonario. Ahora solo realiza el pago en cualquier banco que sea requerido.